Sí, hay una postura, fue elevada el viernes a las 8.40, yo se la llevé a la presidencia del consejo, llevé el expediente con la respuesta del Ejecutivo, no haciendo lugar al pedido de excepción, y luego me reuní con todos los bloques por separado, expresándoles la mirada que tenía respecto a este tema, que me parecía que era un tema de agenda, que era un tema de Estado, que es un tema de Estado, que hay fundamentos comprensibles que expusieron los empresarios con los cuales habíamos estado reunidos hacia 48 horas, pero que el Ejecutivo sigue, en primer lugar, que es zona protegida y está por encima de la cota de 200 metros, no está dentro de la poligonal, está fuera de la poligonal, pero es zona protegida y por encima de los 200 metros. ¿Es zona protegida o es zona rural? No, no, es zona protegida, no, no, es zona protegida, es zona protegida y está por encima de la cota, es decir, para poner en claro alguna cuestión, un tema es la ley de paisaje protegido, que está dentro de la poligonal, y otra cosa es una ordenanza del plan de desarrollo territorial ratificado con un decreto del Gobernador Solar, que es la zona protegida. Esto está dentro de la zona protegida, con lo cual quiero decir que para modificarse no requiere de una ley, sino de un decreto, en todo caso de la gobernadora. El gobierno municipal cree que está fuera de la... digamos que no cumple los requisitos, pese a que la empresa presenta un registro en la actividad minera y una disposición que dice nada más y nada menos que deberá complementar las normativas nacionales, provinciales y municipales. Ahora, hay interés de la provincia, esto es concreto, es manifiesto, no hay materia prima ya en las canteras, y obviamente frente al plan de obra pública que quiere hacer es necesario. Bueno, hay... Por eso, hay una cuestión a analizar qué son los fundamentos que tiene la empresa, fundamentalmente, yo no lo he escuchado tanto de la provincia, pero sí lo he escuchado de la empresa y de algunos sectores, que es en esa línea. Se va a construir la ruta segura, lo cual implica una inversión de la cual la comunidad tandilense va a ser beneficiaria, porque además de la elevación de la ruta va a haber distintas pasadas que van a derribar definitivamente la barrera urbana más importante de la ciudad. Esto va a ser también una incorporación importante de trabajo para determinados sectores durante un determinado periodo. Esto además hace a que el traslado de la piedra desde otros distritos encarezca notablemente las obras y deteriore la cinta fáltica. Bueno, estos son los fundamentos que se transitan, digamos, para lo cual se pide la habilitación en principio de la cantera. No porque estén escritos, es lo charlado. El Ejecutivo Municipal lo que plantea es la legitimidad irrestricta de la ley, digamos, del decreto ley, la cuestión de la historia y la identidad. Y además, un tema que no es menor, la apertura de una cantera es la apertura de canteras en el futuro. A ver, nosotros no hemos tenido presentaciones escritas como en este caso, pero sí hemos tenido consultas. No de este grupo, digamos, de otros grupos. Es decir, hay una expectativa por reabrir la actividad minera en la ciudad. Con lo cual, la situación de excepcionalidad que podría ser una cantera en este tiempo va a ser la situación de continuidad. Es un debate complejo. Ahora, ¿la vía de excepción saldría nada más que por el Consejo Deliberante o...? No, no. El Ejecutivo ya ha hecho, ha dado una respuesta no haciendo lugar a la vía de excepción. Desde el viernes a las 8 y 40 está en la presidencia del Consejo Deliberante el expediente. Y además, yo con esa misma fotocopia de la fundamentación que elevamos, me reuní con distintos concejales de distintos bloques. Para expresarles qué habíamos respondido dado que el expediente venía del Consejo Deliberante, qué pensábamos a futuro sobre este tema. y en todo caso, yo creo que desconozco cuáles son los pasos a seguir por la empresa, pero el Consejo Deliberante para una vía de excepción requiere de tres cuartos, con lo cual requiere de 15 votos. No hay que hacer demasiada profundización sobre el tema. La habilitación de una cantera sería poner en pie de igualdad fuera de la poligonal a todos aquellos empresarios que estuvieran dispuestos a la explotación de... ... ... ...